Un contacto a través de videollamada con el asambleísta Blas Coluna, miembro de la Comisión de Régimen Económico. A propósito, la semana anterior fue tratado dentro de esta comisión la proforma presupuestaria presentada por el Gobierno Nacional y que al parecer, según datos de la presidenta de esta comisión, pese a que habrá pasado con el informe favorable en esta comisión, tendría rechazo en el pleno de la Asamblea. Ahora, conozcamos de primera mano y de uno de sus integrantes, ¿para dónde va? ¿Qué es lo que plantea esta proforma? ¿Cuáles son las inconsistencias que, por ejemplo, la señora presidenta de la comisión señala desde su punto de vista? ¿Qué tiene esta proforma presupuestaria? ¿Hay que aprobarla? ¿Hay que ajustarla? Señora asambleísta, buenos días. Bienvenido a la señal de Saracay Televisión y con ello a Santo Domingo y nuestra región del trópico húmedo. Buenos días. Muy buenos días. Mi saludo, mi agradecimiento y mi consideración para la ciudadanía que nos escucha a través de Saracay TV. Efectivamente, al ser miembro de la Comisión de Régimen Económico, llevamos adelante durante la semana pasada el análisis de la proforma presupuestaria, cumpliendo con los plazos estipulados por la ley. La proforma presupuestaria fue observada y generado un informe para su aprobación el día viernes anterior. Informe que, lamentablemente, no fue aprobada por la mayoría de la comisión, en razón de que los asambleístas de Creo, de Izquierda Democrática y Social Cristiano, no dieron paso a un informe que recogía cada una de las particularidades que los diferentes sectores de la población dieron a conocer y expresaron su preocupación, como, por ejemplo, en el ámbito de la educación, alrededor de 577 millones de dólares de recorte presupuestario. Las universidades aclararon que alrededor de 90 millones tienen ellos como recorte presupuestario de por medio, lo que impediría el poder incrementar los cupos en las universidades. De igual manera, los sectores de la educación jubilados que están clamando ya desde hace algunos meses atrás, se les cumpla con el pago de sus jubilaciones y para ellos se requiere alrededor de 900 millones de dólares y el gobierno únicamente considera 187 millones de dólares, con lo que no cumplirían ni con el 20% para pagar las liquidaciones de por medio. El ámbito de la salud, acabamos de ver inclusive la nota periodística, por usted descubierta, en la que no se les está pagando a los prestadores de servicio externo, de diálisis, por ejemplo, sí, una deuda que viene acariándose por alrededor de un año y que el gobierno no ha dicho absolutamente nada y que tampoco contempla en la forma presupuestaria el poder cubrir estos valores. Temas referentes a la ley humanitaria, número 25, en el que es mandatorio y dispone en el que se les dé la estabilidad laboral. Tampoco aclaran el presupuesto destinado, ni siquiera lo asignan para poder cubrir con esta estabilidad laboral y más por el contrario, plantean el cubrir el pago de sueldos y salarios con deuda pública, cosa que está prohibida por la misma constitución y la ley, pero lo plantean de esta manera. Y un tema fundamental e importante por lo que se observa la proforma presupuestaria, el artículo 38 de la Ley Orgánica de Finanzas Públicas manda y dispone que previo a la presentación de la proforma presupuestaria, el gobierno deberá poner en conocimiento el Plan Nacional de Desarrollo a la Asamblea Nacional, acción que no la ha cumplido. Hemos solicitado que se envíe el Plan Nacional de Desarrollo para saber en base a qué es lo que planifican la inversión y el gasto público en lo que resta del año y no lo han presentado sobre el texto de decirle que tienen 90 días y que no se ha cumplido todavía los 90 días. Ellos toman como plazo cuando en realidad son días corridos, pero ellos dicen no, no cuentan feriados ni fines de semana. O sea, el gobierno en definitiva no está destinando el tiempo para trabajar y planificar y más por el contrario, únicamente con ciertas actividades distractorias, lo que hace que observemos esta proforma presupuestaria y se plantea, inclusive como un informe de minoría, se le devuelva al Ejecutivo para que en el plazo de 10 días acoge estas observaciones y se emita nuevamente el documento a la Asamblea Nacional y de esta manera, si es que ha acogido las observaciones, aprobarlo o caso contrario terminará ingresando por Ministerio de la Ley. El informe que fue aprobado... En esta reunión, obviamente, tiene que comparecer para conocer a profundidad el ministro de Economía, porque una cosa es lo que se puede escribir, es como en casa, cuando nos reunimos todos y decimos ¿qué queremos todos? y comenzamos a apuntar todo lo que todos queremos y todo lo que necesitamos. Luego hay que sentarse con la contraparte y decir, ahora sí que nos alcanza para poder hacer. ¿Qué saben sobre los ingresos para el Estado? Por un lado, porque cuando hay poco, hay que priorizar, pero por otro lado, si es que hay y se está encaminando a otros que puede, que no se está priorizando correctamente, que puede esperar y que no se está dando el valor al tema de educación, al tema de jubilación, al tema de salud, como usted ha señalado, ¿por dónde viene el asunto para saber que no se cubren estos puntos que usted nos ha dicho? ¿Por la falta de recursos económicos o porque esa limitación de recursos se está encaminando hacia otros pagos? Por las prioridades, prioridades que debería tener el gobierno. Ejemplo, destina 98 millones de dólares al Consejo Nacional Electoral, se entendería con la finalidad de llevar adelante una consulta popular en lo que resta del año, cuando las prioridades, creemos nosotros, son otras en realidad, atender demandas y necesidades de la ciudadanía. Ejemplo, con ese dinero se le podría entregar al sector de la salud y disminuir esa brecha fiscal existente de por medio. El ministro de Finanzas compareció a la comisión, pero a cuenta gotas la información. Quedó comprometido en enviarnos varios de los requerimientos que nosotros hicimos para poder entender y comprender estas particularidades, pero no lo ha remitido. No quieren darla a conocer en realidad cómo es que han llevado adelante el desglose de los gastos públicos, como usted bien lo señala, sabiendo cuánto tenemos y cómo distribuimos. Ojo, la Constitución es mandatoria. Las transitorias 18 y 21 indican explícitamente que no se puede reducir el presupuesto para salud y educación, porque estos tienen que alcanzar el 4 y el 6% respectivamente del PIB. Pues no lo cumplen, no lo hacen. Y comparan con la ejecución presupuestaria del 2020 del nefasto gobierno de Moreno, del que también fueron parte, creo, hay que decirlo, las cosas como son. Y claro, no hacen el comparativo, en cambio, con la asignación presupuestaria que se hizo en el 2020 y desde ahí ya existe una reducción de presupuesto de por medio. A ver, ¿qué se sabe? Y claro. ¿Cuántos son los ingresos que tiene este país? Perdón, termino la idea nada más. ¿Por qué es interesante? Ministros de Estado que les pedimos que comparezcan de salud y educación no fueron. Se excusaron, se pretextó de que no tienen por qué irse a dar cuenta de en qué está yendo a investir, que pase esa posición de los ministros. Si lo único que pedimos es transparentar la información y no lo hacen, se ponen en una posición para nada amigable, entonces, ¿cómo podemos nosotros desde la Asamblea Nacional llevar adelante un diálogo de priorización de por medio? Cosa distinta pasó con el ministro del Deporte. Él compareció, él dio a conocer los datos, especificó en qué van a utilizarse los recursos de por medio en el ámbito deportivo. Y claro, nosotros con esa información pudimos también observar algunas cosas y él se comprometió a hacerlos a justos presidentes, que debería de ser la manera en llevar adelante este diálogo entre asamblea, entre ejecutivo y entre legislativo, pero no existe esa voluntad de por medio, por lo que, como le decía, se terminó aprobando un informe presentado por Creo de por medio y que no recoge las justas necesidades del pueblo ecuatoriano. Y ya se han pronunciado los bloques, tanto social cristianos, Pachacuti y nosotros unes, que no aprobaremos ese informe que será presentado el día que la presidenta lo convoque, que probablemente será la próxima semana, y más por el contrario, vamos a presentarle el informe de minoría, que recoge todas estas justas aspiraciones de la población, de la ciudadanía, de los diferentes sectores, para que el Ejecutivo haga los correctivos que vienen al caso y nuevamente remita para nosotros poder aprobar esa proforma presupuestaria. Señora asambleísta, cuando nosotros decimos vamos a recoger los pedidos que el pueblo ecuatoriano tiene, que son justos, pero que a veces no alcanza el recurso, ¿cómo sentarnos a negociar, a discutir, a decir, a qué si le vamos a dar peso y a qué no? Como le decía, hay que entender la economía como la economía del hogar, hay que sentarse, todos queremos, y todos tendrán razón, los chicos, los más grandes, el uno quiere celular, el otro quiere educación, es decir, todas son necesidades, pero cuando del otro lado se tiene el monto y saber cuánta plata contamos para saber qué hacemos, porque el otro se vuelve también clientelar desde el punto de vista de que demandamos que se respondan las necesidades de los sectores, pero ¿dónde está el saber qué nos alcanza? Prioridades, justamente para ello prioridades, salud, educación, son prioridades, no podemos dejarle como según la rueda del coche de por medio, destina 270 millones de dólares aproximadamente para el ámbito de comunicación, o sea, para las grandes medios de comunicación pagar y pautar. Ese dinero bien pudiera ir en gran parte, ya que decía que únicamente el presidente va a informar por TikTok, entonces recursos buenamente puede enviar para abastecer lo que falta en salud y en educación de por medio. Con los jubilados es un tema de sentarse también a dialogar y conversar y destinar un mayor rubro para cubrir parte de esa deuda en lo que va del año y planificar para lo que va en el resto del año. Pero también va un sistema de recaudación tributaria. El SRI compareció, indica que aproximadamente son 13 mil millones de dólares que se recaudaría. Pero no se dice nada de una evasión tributaria que bordea los 7 mil 500 millones de dólares anuales. Ahí hay plata que podría servirnos tranquilamente para cubrir ese déficit de por medio. Entonces, es un tema de en realidad sentarse a dialogar, priorizar y que el Ejecutivo cumpla su función de ser un buen juez de cuentas que permita también que todos los recursos se utilicen de una manera óptima, priorizando, como usted bien lo señala, en los vagares priorizando. ¿No es cierto? La educación de nuestros hijos, la salud de nuestros hijos de por medio. Al último queda la compra de, muy probablemente, de un mueblecito para la casa porque la prioridad es comer y alimentarse. De igual manera le pedimos al Estado que priorice, que deje de lado esos 300 millones de dólares que le decía aproximadamente para pagar a los grandes medios de comunicación en pauta y destine eso más bien a salud y educación, que la gente le agradecerá, pero no prioriza y más bien toma como prioridades intereses que de una u otra manera buscan posicionar un sistema neoliberal y no un sistema de servicio a la colectividad. Finalmente, ¿cuáles son las etapas y los plazos? Hasta la próxima semana, tratado en la Asamblea, ¿qué tiempo tiene para remitir al Ejecutivo? Y luego el Ejecutivo puede o acoger las recomendaciones y mandar un nuevo documento, o pasarlo por el Ministerio de la Ley. ¿Y en qué tiempo se tendría lista, o debería, de acuerdo a la ley, tenerse listo el presupuesto para lo que resta del año? El 22 de agosto ingresó la propuesta presupuestaria para lo que va del 2021 y la Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días. La comisión a la que pertenezco teníamos un plazo de 10 días para hacer las observaciones previa a la observación o la aprobación. Ya cumplimos nosotros con ese tiempo el día viernes y ahora estamos a la espera de que la presidenta de la Asamblea Nacional, ya con los informes respectivos, nos convoque a pleno de la Asamblea Nacional, conversé el día de ayer con la presidenta de la Asamblea Nacional, indicaba que para la próxima semana será colocado ya para el tratamiento del pleno y enviarlo al Ejecutivo. De ahí el Ejecutivo tiene un tiempo perentorio de 10 días para acoger las observaciones o caso contrario, ingresar por el Ministerio de la Ley que creemos que sería, si es que no quiere escuchar el clamor y la voluntad de los diferentes sectores. Señor asambleísta, queremos agradecerle esta mañana por habernos acompañado. Muchísimas gracias. A usted, gracias, un buen día. El asambleísta Blasco Luna, miembro de la Comisión de Régimen Económico, a propósito del análisis que esta comisión realizó a la proforma presupuestaria remitida por el Ejecutivo.